Bueno, creo que por un lado, obviamente, el sabor amargo de no haber podido avanzar, con una votación que venía, o sea, complicada, y finalmente anoche se decidió por el rechazo. Pero por otro lado, también con la satisfacción de saber que estamos ante un triunfo electoral, un triunfo cultural, creo que es importante la conciencia que hemos tomado todos los argentinos acerca de lo que significa el aborto clandestino. Lo que discutimos ayer no era aborto le dé sí o aborto no, lo que estábamos discutiendo era aborto legal o aborto clandestino. Esto me parece que tiene que quedar absolutamente en claro. Sacarlo del marco del Código Penal para poder discutirlo en el tema de las políticas sanitarias, las políticas educativas. Se dio un paso, creo que esto es lo que hay que destacar, tener en cuenta, ponerlo en valor y seguir trabajando porque esto en algún momento va a ser live. A mí no me cabe ninguna duda, hay una sociedad que lo está demandando en su conjunto. Anoche la marea verde que teníamos frente al Congreso Nacional, que se extendía por cuadras y cuadras y cuadras, es una clara demostración que hay una sociedad que está pidiendo que cambiemos una ley, que cambiemos un código, que tiene una vigencia de casi 100 años en la República Argentina. algo evidentemente hay que hacer, no hay leyes, no hay posibilidad, no hay leyes estrictas sobre las piedras. Lo que hay que hacer es tratar de ir acompañando los procesos sociológicos, los procesos que tiene la sociedad y en este aspecto la inclusión y la ampliación de derechos para las mujeres me parece que es un tema central y que quizá nadie diga. Por lo tanto, aguardamos la próxima oportunidad para poder finalmente avanzar y sancionar la ley como corresponde. Senador, se habla de una propuesta que en principio tendería a cambiar el código penal y eliminar la figura de penalizar a una mujer por realizar un aborto, pero este proyecto no incluiría a quienes ejercen la medicina. ¿Cuál es su impresión de esa propuesta? Es una de las ideas, está la otra que es la consulta popular, el proyecto alternativo que nosotros planteamos la semana anterior en el plenario de comisiones con algunas modificaciones. ¿Qué significa esto? Que no nos vamos a detener. Si es por la vía del código penal, es por la vía de otra alternativa, de una consulta, por donde sea, pero creo que este tema hay que mantenerlo presente, hay que mantenerlo vigente y finalmente darnos una respuesta. Esto es lo que está demandando la sociedad y creo que hay que acompañar este reclamo, esta demanda. Anoche no pudimos, no pudimos, pero no significa que no hemos avanzado como sociedad. Creo que esto es lo más destacable de todo. Dijimos un paso adelante, instalamos el tema en la sociedad argentina. La sociedad lo conoce, lo ha debatido, toma posturas y sabe lo que significa el aborto en la clandestinidad, que significa que más mujeres se sigan muriendo en la República Argentina. Y esto es bueno, esto es un paso adelante, saber que hay algo que tenemos que resolver, no puede quedar como está. Por eso nosotros criticábamos anoche y cuestionábamos seriamente el rechazo. El rechazo significa que las cosas sigan tal como están en el día de hoy. Y esto es lo que no podemos permitir. Me parece que esto es central y es el eje. Usted en su discurso mencionaba esto de que sin la legislación adecuada en realidad no se está salvando ninguna vida. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál? Es lo que te acabo de decir. Un rechazo a la ley significa que esto lo mantengamos en la clandestinidad. Y en la clandestinidad mueren mujeres. Y también hay otro tema. Dar la posibilidad de un aborto legal y seguro significa también la posibilidad por parte del Estado de una contención, de una posibilidad a través de conserjerías o con cualquier otra herramienta que se pueda reflexionar con la mujer que tiene que enfrentar una situación y un tema tan difícil para su vida. Tal vez de reflexionar, de poder acompañarla en el embarazo, si es que finalmente decide avanzar con ese embarazo. Pero un marco de contención. De otro modo, hay 500.000 abortos que se hacen por año en la República Argentina. 500.000 abortos. Muchas de esas mujeres o mueren, como pasó el año pasado, más de 40 mujeres murieron. Otras que quedan con secuelas muy serias, que no pueden volver a ser madres por las secuelas justamente que quedan de abortos mal practicados, abortos realizados en la clandestinidad, en los peores lugares, sin ningún tipo de garantía. O que terminan varios días internadas en terapia intensiva en los hospitales públicos. Cuando hablamos de costos, bueno, ¿cuál es el costo que tiene un aborto practicado en la clandestinidad con consecuencias? Por lo tanto, a mí me parece que hay que seguir avanzando y hay que darle esto a un carácter de política de salud pública, no un carácter que uno lo tenga que realizar por la vía del Código Penal. No corresponde. Hay que llevarlo al ámbito de la salud pública y al ámbito de la educación. Nadie quiere el aborto. Creo que todo el mundo está en contra del aborto. Porque creemos que si hay un aborto por diferentes razones, motivaciones, fundadas... Hoy tenemos madres niñas, la UNICEF está trabajando, queremos niñas, no madres, en Latinoamérica. Y esta es una realidad sobre la que también hay que trabajar. Y nos tenemos que hacer cargo de todo esto. Por lo tanto, vamos a seguir en este colectivo, en esta lucha, y lo vamos a lograr, tarde o temprano lo vamos a lograr. Senador, hay provincias que tienen un protocolo para casos de abortos no punibles, y hay otras provincias donde ni siquiera se menciona el tema. ¿Cómo se hace en esta discusión, en donde están todas juntas y cada uno con su propia visión? Ayer había quienes se aferraban a una cuestión ideológica religiosa, había quienes planteaban una situación desde el ámbito de la salud. ¿Cómo se hace para que el Senado llegue con un discurso más unificado, si se quiere? A ver, no sé si más unificado, digamos... A ver, las creencias religiosas es un problema cuando interfieren en un Estado laico. Este es un problema, pero es un problema para resolver la cosa pública, no es porque las creencias religiosas sean un problema contrario. Profundo respeto por las creencias religiosas. Pero no somos un Estado confesional. Para que las creencias religiosas se filtren en las actitudes de carácter, que tienen que tener un carácter colectivo, y vemos que en definitiva esa individualidad vinculada con creencias religiosas se quiere trasladar a toda la sociedad argentina. Y esto me parece que es lo que no corresponde. ¿Respetables las religiones? Por supuesto. ¿Le podemos pedir otra cosa a las religiones? No, bajo ningún punto de vista. Lo que no tiene que interferir en un Estado laico, ni directa ni indirectamente. Y esto es lo que nosotros reclamamos. Cuando vos me decís acerca de que hay provincias que tienen un protocolo, es verdad. Bueno, es verdad. Hay provincias que todavía ni siquiera tienen lo que la Corte Suprema les exigió en el fallo FAL, que es de la provincia del Chubut, en el año 2012. Entonces, un protocolo, un protocolo de interrupción voluntaria, que es un protocolo de seguridad, un protocolo de atención primaria para que esas personas que obviamente tienen que enfrentar una situación dolorosa como es la de una violación. Bueno, esto tiene que existir un protocolo en todas las provincias argentinas. Es un paso adelante que han dado alguna, pero todavía hay muchas que no lo tienen. Mirá lo atrasado que estamos en este aspecto. Pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Yo creo que las mujeres se van a imponer por peso propio, porque inevitablemente no hay otra alternativa para aquellos que prefieren mantenerse en las cavernas o en el oscurantismo. No hay alternativa para eso. Las mujeres se están haciendo sentir y van a lograr nuevos derechos y vamos a ser un poquitito más iguales todos. Gracias.